Levantate y resplandece, porque ha venido tu luz, y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra, y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. He aquí, el Señor, derrama sobre las naciones su espíritu, su gloria, su gloria. Misterio, el Amanecer de la Esperanza, presenta su programa Voz de Restauración, con el Pastor Juan Radamés Fernández. Escucha atentamente la palabra que proviene del mismo corazón del Padre, para consolar tu vida. La gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, y la compañía del Espíritu Santo sea contigo y con tu casa para siempre. Estas no son palabras huecas, es la palabra de Dios, en la boca de alguien que cree en la bendición de la palabra de Dios. Eres un bendito, una bendita del Señor. No creemos en casualidad, sino en propósito, y creemos que si tú estás conectado, conectada con nosotros, a través de este medio, porque Dios así lo ha determinado. Por eso te bendecimos, y te damos la bienvenida a nuestra programación Voz de Restauración. Te invitamos para que a continuación juntos estudiemos la poderosa palabra de Dios. Ven con nosotros. Amén. Amados, hablan a sus Biblias, en Segunda de Corintios, capítulo 6. Leemos los versos 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Así pues, nosotros, como colaboradores suyos, os exhortamos también a que no recibáis en vano la gracia de Dios. Porque dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día. ¿De qué? De salvación. Dios ha seleccionado este pasaje de la Escritura para hablarnos. Tenemos ya varias semanas ministrando acerca del mensaje cuando el tiempo nos favorece, o el tiempo que nos favorece. Que es el carios, el carios de Dios. Muy bien. Aquí la palabra, la palabra que se usa aquí como aceptable. Tiempo aceptable. Es, se puede traducir tiempo favorable. Y la palabra, y las dos veces que eso se usa tiempo, porque repite la expresión tiempo aceptable, la primera parte del versículo 2. Y tiempo aceptable, la segunda parte del versículo 2. La palabra aceptable aquí es un tiempo, un tiempo favorable, un tiempo que nos favorece. Y la palabra tiempo es la palabra kairos. Hacemos un repaso y seguimos en lo que Dios nos quiere decir. Primeramente el apóstol Pablo dice, como colaboradores suyos, os exhortamos a que también no recibáis en vano la gracia de Dios. La palabra, la palabra gracia significa favor. Y aceptable también significa favorable. Y tiempo es el kairos de Dios. La palabra kairos significa oportunidad. Significa ocasión. Significa sazón. Es un tiempo oportuno, un tiempo especial. Donde Dios decide hacer algo, cumplir algo que se ha propuesto. Nosotros como iglesia administramos los kairos de Dios, los tiempos de Dios. Y como el tiempo, el tiempo, el tiempo, el tiempo aceptable, el tiempo, el tiempo de oportunidad que nos da Dios. Es un tiempo donde el cielo se abre. Es un tiempo donde lo que Dios ha anunciado en los siglos pasados, o en el tiempo pasado. Lo cumple en determinada ocasión. Por eso es ocasión. Llegó la ocasión de Dios. Llegó la oportunidad de Dios. Así ha sido siempre. Los profetas hablaron, anunciaron, saludaron de lejos. Por ejemplo, el tiempo de la gracia. Hoy nosotros estamos disfrutando de la gracia. La venida de Cristo a la tierra. El cumplimiento del mensaje de los profetas. De que el Mesías iba a venir. Cristo vino. Por eso Jesús comenzó predicando, diciendo, El tiempo se ha cumplido. Ahí la palabra tiempo es el kairos se ha cumplido. Y el reino de Dios está siendo anunciado. Arrepentidos y convertidos. Y creed al evangelio. Así comenzó Jesús su predicación. Anunciando que el kairos de Dios había llegado. Los apóstoles de la misma manera. Nosotros en la semana pasada les comuniqué. Estudié con ustedes los capítulos del 1 al 4 del libro de los hechos. Los apóstoles, a pesar de que eran hombres, entre comillas, sin letras. No tenían, quizás muchos logos, pero no tenían rema. Porque habían estado con Jesús. Amén. Y tres años con Jesús. Vale más que mil años con los maestros de la tierra. Y la palabra de Dios fluía como una fuente. En la boca de estos hombres. Que eran pescadores. Personas del vulgo. Como decían los fariseos. Y ellos entendieron. El día de Pentecostés. Ellos estaban inquietos. En esos 40 días que Jesús compartió con ellos el reino de Dios. Desde la resurrección. Hasta el día de su ascensión. Que pasaron 40 días. Según Hechos capítulo 1. 40 días oró Jesús. Instruyéndolos acerca del reino de Dios. Y ellos formularon una pregunta. Señor, ¿restaurarás el reino de Israel? En este tiempo. Jesús les contestó. No les toca a ustedes. Conocer los tiempos. O sea, los cronos. Y las razones. O sea, los kairos de Dios. Estados en Jerusalén. Esperen la promesa. Seréis llenos del Espíritu Santo. Me seré testigos en Jerusalén. En toda Judea. En Samaria. Hasta lo último de la tierra. Preocúpense por cumplir el propósito. El Señor. Aunque dijo así. No era eludiendo. Era que no había llegado el tiempo de revelar. Pero. Fíjense ustedes. En el capítulo. En el capítulo. En el capítulo 3. Capítulo 4. Al mismo capítulo 2. Pedro se levanta. Y cuando ellos dicen. Esta gente está borrachos. Pedro se levanta y dice. No hermanos. Nosotros no estamos borrachos. Esto es el cumplimiento. De lo que habló el profeta Joel. Y ahí está Pedro. Atribuyendo. Lo que estaba sucediendo. A un tiempo de Dios. A un kairos de Dios. En lo que está sucediendo aquí. Pedro con entendimiento. Porque eso es un rema. Un rema es una palabra iluminada. Que viene en un momento dado. Dios te recuerda algo. Y Pedro entendió. Que lo que estaba pasando. Era el cumplimiento de Joel. Capítulo 2. Que Dios prometió derramar su espíritu. Sobre toda carne. Estaba Pedro ahí lleno del espíritu santo. Diciendo. Esto ya va. Ya había sido determinado por Dios. Este es un cumplimiento. De un tiempo de Dios. Igualmente. En el capítulo. En el capítulo 4. También. Ellos dijeron. A los judíos. Pedro. Y Juan hacen el milagro. Y sanan a aquel paralítico. Y entonces. Cuando la. Pedro dice. Que ustedes. 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 ¿Por qué nos miran a nosotros? Como si por virtud o poder nuestro. Este hombre estuviera sano. Este hombre está sano. Porque Dios. Resucitó dentro de los muertos. A Jesús. Y Dios. Y varias veces. Usa. Que Dios. Había. Había determinado. Había predestinado. Ese tiempo. De antemano. De hecho. Cuando. 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 Los apóstoles. Hablan al corazón. De los judíos. Estaban. No solamente. Hablando a los judíos. Los que estaban presentes. En esa fiesta. En Jerusalén. Sino que estaban. Hablando a los judíos. A todos los judíos. Ustedes. Rechazaron. Al Señor. Ese Jesús. Que ustedes. Crucificaron. Dios. Lo ha hecho. Señor y Cristo. Y en ningún otro. Hay salvación. No hay otro nombre. Debajo del cielo. Dado a los hombres. En el cual. Ustedes. Puedan ser salvados. Jesús. Nazareno. Varón. Aprobado por Dios. Que anduvo. Entre. 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 Nosotros. Haciendo milagros. Y maravillas. Este. Por. Por. Determinado. Consejo. De Dios. Dios. Así. Así. Lo planificó. Que usted. Que el Cristo. Padeciese. Y que fuese. Crucificado. Ustedes. Mataron. Al autor. De la vida. Pero hermanos. No se llenen. De tristeza. Ustedes. Lo hicieron. Por ignorancia. Pero Dios. Se ha valido. De esto. Para dar vida. A todos ustedes. Y para traer vida. A las naciones. Los apóstoles. Interpretaron. Que. El derramamiento. Del Espíritu Santo. Igual que la venida. Y el ministerio de Cristo. Era un kairos de Dios. Era una oportunidad de Dios. Era un cumplimiento. De la palabra. Del Señor. Todo lo que es. El tiempo de la gracia. Desde que Cristo resucitó. Hasta el día de hoy. O hasta el día de su venida. Es un kairos. Eso es lo que Pablo habla aquí. De la gracia. Como colaboradores de Dios. Los exhortamos. A que ustedes. Administren bien. La gracia de Dios. Que la gracia. No sea en vano. Porque el kairos. Es una oportunidad. Que viene una vez. Y no vuelve. Amén. Usted. Usted puede ver. Ojalá que Dios nos dé la oportunidad. Yo he podido mirar. Lo que es la administración. Del anuncio. Del kairos. Los profetas. Anunciaron la gracia. Por ejemplo. En el pasado. Pero ahí estamos los apóstoles. Siendo testigos. En el presente. Jesús diciendo. Ya llegó el tiempo. Todos los profetas. Señalaron. Hablaron. Inquirieron. Indagaron. Pesquisaron. Y saludaron. Este tiempo. Y andaban buscando. Que kairos. Y que persona. Anunciaba el Espíritu Santo. Que estaba en ellos. Ah. Y estaban ahí buscando. Como los magos. Que siguen a la estrella. Buscando. Que esta estrella. Que significa. Hasta que lleguen a Belén. Hasta que. Hasta que lleguen a Belén. Y se perciben. Catan del nacimiento de Jesús. Así. Los profetas. Administraron. En el anuncio. El kairos. El tiempo de Dios. Los apóstoles. Vivieron el cumplimiento. Y fueron consecuentes. No fueron indiferentes. No fueron apáticos. Sino que. Que fueron. Que. Que. Colaboraron. Con el Señor. Amén. Dios. Dios los avivó. Porque cuando llega el tiempo. Dios los aviva. Dios despierta el espíritu. De su pueblo. Cuando llega el tiempo. Amén. La iglesia. Siempre. A la iglesia. Le ha apelado. Los avivamientos. La mayoría de las iglesias. Están orando por un avivamiento. Y están anunciando. Que viene un avivamiento. Y hay personas. Que para. Ganarse la buena voluntad. Donde van a predicar. Siempre anuncia. Que en esta nación. Va a haber un avivamiento. Pero yo quiero decirte lo siguiente. Desde el espíritu santo. Para acá. Siempre ha habido un avivamiento. Si todos quisiéramos. Todos fuéramos llenos del espíritu santo. Si todos quisiéramos. Viviéramos siempre en el espíritu. Amén. Y no andáramos como. Como el paralítico de Betesda. Esperando que. Que alguien me meta al agua. Para ser sanado. No. No. No es necesario. Si vivimos en el espíritu. Vamos a ver al Dios invisible. Haciéndose visible por la fe. Y haciendo milagros y maravillas. Como lo hizo con Jesús y los apóstoles. Porque todo el periodo de la gracia. Es un cairo de Dios. Es una oportunidad. El cielo está abierto por Jesucristo. Cristo se lo dijo a Natanael. No te asombres. Porque yo te dije que te vi debajo de la higuera. Cosa mayor es que estas tú vas a ver. Desde ahora en adelante. Veréis el cielo abierto. Miren. Desde ahora en adelante. Y ese ahora. Se hace un presente continuo. Desde ahora en adelante. Veréis el cielo abierto. Y a los ángeles que suben y bajan. Sobre el hijo del hombre. Amén. Todo el tiempo de la gracia. Es una oportunidad de Dios para salvar. El Espíritu Santo está con nosotros. Amén. Todo el cielo. Está trabajando a favor de los hijos de los hombres. Es glorioso cuando el Señor asciende. La primera petición que le hace al Padre. Es envíe el Espíritu Santo. No estaréis huérfanos. Vendrá el Espíritu de Dios. Él rogaría al Padre para que vea el Espíritu Santo. Apenas Cristo se sentó a la edad del Padre. Descendió el Espíritu Santo a cuidar la obra de Cristo en nosotros. Amén. Y a pesar de la dureza del corazón de la iglesia. Los extravíos. Y las tantas cosas que han pasado en la historia de la iglesia. El Espíritu Santo ha marcado el derrotero de la iglesia. Y todo piadoso, temeroso de Dios que se ha sometido al Espíritu. Ha visto la gloria de Dios. Y en el tiempo de la oscuridad, en los siglos pasados. Donde la iglesia fue contaminada y fue manipulada. Intereses turbios de imperios religiosos y políticos. Monarquías que se apoderaron de la iglesia. Y la iglesia era como un patrimonio de ellos. Y a pesar de ese tiempo de oscuridad, de tinieblas. Habían piadosos. Habían hombres y mujeres santos. Que no vendieron sus almas. Ni se sometieron a ningún sistema humano. Entendieron que fueron libres para servir al Señor. Y esa iglesia remanente, gloriosa. Fue la iglesia que preservó el Evangelio puro. Como lo conocemos hoy. Por la gracia de Dios. Y Dios requiere de nosotros hermanos lo mismo. Que reservemos, que cuidemos. Que velemos por la fe que una vez fue dada a los santos. Hay que velar por la fe. Hay que velar por la fe. Hay que cuidar los tiempos de Dios. Las oportunidades de Dios. Esta mañana. Quiero compartir con ustedes. Voy a hacer un repaso de lo que dije esta mañana. Para entrar a lo que Dios quiere decir esta tarde. Esta mañana presentamos. Mis hermanos. La cosecha. Como un tiempo de Dios. Como un kairos de Dios. Porque la Biblia lo dice. Quiero que ustedes vengan conmigo a Mateo capítulo 13. Voy a leer ahí algo rapidito. Mateo capítulo 13. Pueden buscarlo rapidito. Amén. 13, 24. Antes del 14. Les refirió otra parábola diciendo. El reino de los cielos es semejante a un hombre. Que sembró una semilla en su campo. Pero mientras dormían. Los hombres vino su enemigo. Y sembró cizaña entre el trigo. Y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto. Entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia. Y le dijeron. Señor. No sembraste buena semilla en el campo. ¿De dónde pues tiene cizaña? Él les dijo. Un enemigo ha venido. Un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron. ¿Quiénes pues? ¿Quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo. No. No sea que al arrancar la cizaña. Arranquéis también ella. El trigo. Dejad crecer juntamente. Lo uno y lo otro. ¿Hasta qué? Hasta la siega. Hasta la cosecha. Y al tiempo. Usa la palabra cairos. Diga. Y al cairos. De la ciega. Yo diré a los cegadores. Recoger primero la cizaña. Y atátele en manojos. Para quemarla. Pero recoger el trigo. En mi granera. ¿Qué dice el Señor ahí? Que cuando llegue el tiempo de la ciega. Diga. El cairos de la. Entonces. ¿Qué es la cosecha? Un cairos. ¿Por qué la cosecha es un cairos? Porque es la oportunidad. Para cosechar el fruto. Y yo creo que. La. La. La ciega. La miez. La cosecha. Ilustra muy bien a nosotros. Lo que es una oportunidad. Así que. Este mensaje. No solamente nos va a servir a nosotros. Para. Para. Estimularnos. A guardar. Y a preservar. Toda cosecha. De Dios. En nuestras vidas. Sino también. Que a la vez. Vamos a tener. Claridad. De lo que es. Aprovechar una oportunidad. De Dios. En cualquier aspecto. De nuestra vida espiritual. Pasen conmigo. A Marcos. Capítulo 13. Eh. Perdón. Capítulo 4. Marcos. Capítulo 4. Lo tienen. Los versos 26 al 29. Póngase alerta. Amén. Atentos todos. En el nombre de Jesús. Decía además. Así es el reino de Dios. Como cuando un hombre echa semilla en la tierra. Y duerme y se levanta. Se levanta de noche y de día y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Luego espiga. Después grano lleno en la espiga. Y cuando el fruto está maduro. Enseguida se mete la hoz. Porque la ciega. ¿A qué cosa? Ha llegado. Esto es muy importante. Lo que Jesús enseña aquí. Si ustedes se dan cuenta. Jesús ilustra aquí lo que es el reino de Dios. Y lo compara con la semilla. Y hay algo notable aquí. Es que el que siembra. El que siembra. Con excepción de que sembró. No participa de nada más en el proceso de la semilla. Una tremenda aplicación espiritual. Primeramente dice. Que el hombre cuando siembra la semilla. Echa la semilla en la tierra. Que es lo único que hacemos nosotros. Echa la semilla. Él duerme y se levanta. De noche y de día. Y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo. Él no sabe cómo. Él echa la semilla a la siembra. Y él se va a dormir. Y se va a atender a esos asuntos personales. Él no tiene que intervenir. La semilla crece. No importa que se quede dormido. No importa que trabaje mucho. Porque la semilla no depende del sembrador. Depende. Depende del Dios creador. Que puso un poder germinador en ella. Hay vida en la semilla. La palabra de Dios es con Jesús. En la parábola del sembrador comparó. Dice que la semilla es la palabra de Dios. El campo es el corazón del hombre. El campo es el mundo también. Pero es el corazón del hombre. Según la parábola de Jesús. Entonces. Dios en el sentido espiritual siembra en nosotros la palabra. Y la palabra siempre hace aquello para lo cual Dios la envía. Siempre. Dios. Cada palabra tiene una dirección. Dios dijo produzca la tierra. Y ahí produjo la tierra. Sean las grandes lumbreras. La palabra. Lo que Dios dice. Eso hace la palabra. Dios lleva a cabo su voluntad. Y ejerce su autoridad. A través de la palabra. Él habla la palabra. Y las cosas se hacen. No dice la palabra. El mensajero más poderoso de Dios es la palabra. Él envía la palabra. Él envía el mensajero de la palabra. Y hace lo que Él quiere. Y compara la palabra con la semilla. Enviada al corazón. Sembrada. Me llama la atención. Y es una tremenda enseñanza para nosotros. Los que sembramos. La palabra en los corazones. A través de la predicación. O cualquier cosa que sea de Dios que se siembra. Que no tenemos que llenarnos de ansiedad. Ni tener que. Ni manipular. Es muy común. El tratar de manipular el resultado. Queremos. Queremos mostrar que lo que hacemos tiene respaldo de Dios. Por eso la iglesia. Casi. En general. Todo lo que hace. Lo manipula. La sala. Se manipula la alabanza. Yo he estado en lugares donde no me dan el púlpito. Hasta que no hay una excitación. Hasta la se enseña. A la batería. Métale mano al asunto. Y cuando la aguanta. Está allá arriba. Entonces me llaman a predicar. Ya está el espíritu. Y estamos como los encantadores. ¿Han visto los encantadores que le tocan a la serpiente? Y sale tarde. Dijimos que el espíritu santo es como una serpiente. Que lo vamos a manipular. No, 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 no. Por eso cuando pedimos dinero manipulamos a la gente. Queremos que haya más en la iglesia. Manipulamos. Hacemos tantas cosas tan indignas e impropias. Porque queremos asegurar el resultado. Predicamos y cuando hacemos llamados de casa. Cajamos a la gente por la corbata y lo trajimos. O sea, todo está manipulado. Pero cuando usted le crea el espíritu. Usted dice. Ya la palabra de Dios la sembré. Va a haber fruto. Porque la misma palabra en sí. Lleva poder germinador. Dice que el que siembra. Se puede ir a dormir. Siembre la palabra. Crea la palabra. Y váyase a dormir tranquilo. Es un mensaje para nosotros los padres. Que hemos sembrado nuestros hijos. Tenga tranquilidad. Ellos se pueden ir. Hacer lo que quieran por allá. Van a venir. Créale a Dios. La palabra está sembrada en ellos. Créale a Dios. Amén. Le hemos hecho mucho daño a los hijos. Porque los queremos obligar a ser cristianos. Nadie puede fabricar un cristiano. Los cristianos no se fabrican. Nacen por el espíritu. Así usted crea la palabra. Confíe. Confíe. Amén. Crea en la palabra. Se la barata en el corazón. Confíe. Amén. Fíjense. No participa el que siembra en la germinación de la semilla. Dice 28. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Luego espiga. Después grano lleno en la espiga. Fíjense. Ahora habla del crecimiento. Y del proceso de crecimiento. Ahí habla. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Y miren la impresión. Porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba. Diga tallo. Luego espiga. Y después grano lleno en la espiga. Es el proceso. El crecimiento de una planta. La palabra griega aquí. Es palabra. Porque dice. Porque de suyo. De suyo significa por sí misma. Amén. Diga por sí misma. Por sí misma. Quiere decir que en el crecimiento no hay que hacerle nada a la planta. Porque por sí misma. Por sí misma. Ya dice que siembra. Y se puede ir a dormir. Porque el germinar. Está intrínsecamente en la semilla. Ahora dice aquí. Que en el crecimiento tampoco tiene que preocuparse. Porque en sí misma. Oigan bien. La planta. La semilla. En sí misma. Y la palabra ahí en sí misma. Es la palabra griega. Automate. Donde viene la palabra. Castellana. Automáticamente. O sea que la semilla. Cuando la planta crece. Automáticamente. No hay que meterle nada. Déjela tranquila. Que ella va a crecer. Va a dar tallos. Va a dar espigas. Va a dar fruto. A su tiempo. No hay que manipular nada. Ay. Si la iglesia entendiera. Dicen esos. Así es el reino de Dios. Así es el reino de Dios Jesús. No hay que manipular nada. En el espíritu no hay que manipular nada. Si la gente no se cae. No lo empuje. Déjelo quieto. Si no se convierte. Déjelo en el asiento. Si no se ha sanado. No se ponga. A hablar tontería. Que está sano. Cuando no está sano nada. Tranquilo. Déjelo. Déjelo. No quiera usted administrar lo que Dios no ha hecho todavía. Deja que Dios lo haga. Créale a Dios nada más. Que tremendo mensaje para nosotros. Amén. Diga automate. Automáticamente. Me gusta la palabra automate. Porque etimológicamente se divide así. Auto significa sí propio. Por sí propio. Y mema significa desear ansiosamente. En otras palabras. La semilla brota y crece por sí misma automáticamente. Con gran deseo y ansiedad. Crece automáticamente y con gran placer. No es que está creciendo. Ay. Que no quiero crecer. No. Se goza en el proceso. Así lo hizo Dios. No hay que empujar. Quieto. Tranquilo. Diga automate. Como usted pone hermano. Automate. 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 Tranquilo. Automate. Hay que calmar a la gente. Automate. Automate. No. Si no estoy hablando en lengua. En griego. Automate. Automate hermanito. Tequilisi. Automate. Santo Dios. Ay. Tenemos que llegar ahí. Al automate. Porque por sí misma. Con gran anhelo. La semilla crece. Y echa el tallo. Las espigas. Y el fruto. Amén. Es necesario que les diga esto. Para que entremos. A lo que Dios quiere. Decirnos. Es tratar. Ahora fíjense. En el versículo 29. Ya entramos ahora. En la cosecha. Dice. Y cuando el fruto está maduro. Diga maduro. Maduro. En seguida. Se mete la hoz. Porque la ciega. Ha llegado. Escuchen ahora. Ya. Lo primero que dice es. Que si. Que eche la semilla. Y deje que brote. Que no hay que hacer nada. Después dice. Que crece. Por sí misma. Ahora. También la cosecha. Por sí misma. Fíjense. La cosecha. Que es la cosecha. Que uno piensa. Que es donde uno hace. Miren ustedes. Lo interesante. De esta última parte. Esta palabra. Dice. Cuando el fruto. Está maduro. Enseguida. Mete la hoz. Porque la ciega. Ha llegado. Saben como dice. El original. El original dice. Cuando el fruto. Lo admite. O lo permite. Cuando el fruto. La palabra maduro. Aquí. Se traduce así. Cuando el fruto. Lo admite. Lo permite. Enseguida. Mete la hoz. Porque la ciega. Ha llegado. Esta palabra maduro. Es diferente. A teleyo. Que es la palabra. Que siempre se usa. Cuando habla de madurez. Teleyo. Es la palabra. Aquí la palabra que se usa. Es. Paradoi. Que significa. Que se puede traducir así. Se puede. Se puede. Traducir. Admitir. Permitir. Entregar. Darse. En otras palabras. Se puede traducir. Se puede traducir. Cuando el fruto. Se da a sí mismo. O lo admite. Santo Dios. Cuando el fruto. Se da a sí mismo. Cuando el fruto. Se entrega. Cuando el fruto. Lo admite. Cuando el fruto. Lo permite. Cuando el fruto. Se rinde. En otras palabras. Que el fruto. Cuando llega. A su madurez. A la etapa final. Dice. I am here. I am ready. Yo estoy listo ya. No hay que hacer nada. El mismo fruto. Te dice. Cosechame. 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 Y te dice. No pierdas la oportunidad. Si tú no me cosechas ahora. Me voy a descomponer. Y seré. Seré. Otra vez. Un estiércol. Pero me llama la atención. Que aún la cosecha. Mis hermanos. No es. No. No. No tiene que ser manipulada. Porque el mismo fruto. Dice. Cuando hay que cosecharlo. Hoy es difícil entender eso. Porque hoy. Hoy todo está manipulado. Todo lo que usted se come. La fruta que sea. Le llaman orgánica. Pero orgánica no tiene nada. Está todo. Mis hermanos. Alterado genéticamente. Está todo terrible. ¿Qué es lo que comemos? Santo Dios. Por eso. Hay tanta incidencia de cáncer. Y tantas enfermedades. Y decir. ¿De dónde salieron estas enfermedades? Que todo está alterado. Ya se perdió la naturaleza. Ya no hay naturaleza. Lo que se llama orgánico. No hay ningún orgánico nada. Todo está contaminado. Contaminado. Y así pasa en la iglesia. Todo está contaminado. Porque es que el hombre no puede estar. Sin alterar lo de Dios. Lo de Dios no hay que alterarlo. A Dios se le cree. Se le conoce. Y se le entiende. Y se le sigue. Y se le obedece. Amén. Y esto lo digo. No para criticar. Sino para corregirnos. Termina diciendo. Que cuando el fruto está maduro. Lo admite. Lo permite. Se entrega. Me dice. Aquí estoy yo listo ya. Para ser comido. Para ser cosechado. En ese momento. Es que nosotros actuamos. Diga. Cuando Dios termina. Yo comienzo a actuar. Y dice. Enseguida. Métela voz. Envía la voz. Se puede traducir. Enseguida. Envía la voz. Y es. Métela voz. Envía la voz. Mete. Y la palabra meter. Ahí es. Es enviar. Es la palabra. Apostel. Deben dar para apostelos. De donde va la palabra. Significa enviar. En otras palabras. Mete. Significa que envía. La orden. Ya. Cosechame. Llegó el tiempo. Y a eso que Dios nos manda. A cosechar. A aprovechar. La oportunidad. Para cosechar. Por eso es que la cosecha. Es una ilustración perfecta. De lo que es un kairos. La madurez. Dice. La madurez. Del fruto. Es la señal. Visible. De que llegó el tiempo. De la cosecha. ¿Cuál es? La señal visible. La madurez. Un fruto. No admite cosecha. Si todavía. No está maduro. ¿Qué yo dije? Tú estás listo. Para ser cosechado por Dios. Cuando hay madurez en ti. Por eso Dios. Nos ordena. Que cuando vayamos a apartar a alguien para el ministerio. Tiene que ser una persona madura. No un neófito. Maduro. Hay fruto. Cuando hay madurez. ¿Cuántos quieren dar fruto? Entonces madure. Porque lo más terrible. Es uno comerse un fruto verde. O no madurado. La ciega es el tiempo de recoger los frutos maduros. Los cuales han terminado su proceso. Y ahora están listos para servir de alimento. Hermanos. La ciega. No llega. Cuando nosotros queremos o deseamos. Sino cuando llega. El caeros de Dios. No es cuando queremos que llegue a la cosecha. En la tierra de Palestina. Se depende de la agricultura. Dios le dijo a Israel. La tierra donde tú vas. No es como Egipto. En Egipto han creado instrumentos para regar la tierra. Y hacerla producir. A través de métodos. Pero tú vas. Una tierra de montes y de vegas. Que se bebe el agua. La absorbe. Y si no llueve. No hay vida para ti. Y si tú no obedeces. Yo no hablo el cielo. Días atrás. Dios nos habló. Mis hermanos. Ministramos una serie de mensajes. Acerca de cielos abiertos. Y dijimos. Que el cielo se abre cuando el corazón del hombre se abre. Ese fue el pacto con Israel. Si tu corazón se abre para mí. El cielo se ha abierto para ti. Cuando el corazón se cierra. Dios también se cierra. Ese fue el pacto con Israel. Pero no voy a entrar ahora. No quiero desviarme. Pero no es una casualidad que Dios nos manda a predicar varios mensajes de cielos abiertos. Para luego hablarnos del tiempo y de la oportunidad. Del caíros de Dios. Porque es una ocasión. Que hay que aprovechar. Todos sabemos el trabajo. A pesar de que en la semilla todo lo hace Dios. Es un trabajo complicado, difícil y angustioso. Santiago el apóstol habla. Que tengamos paciencia como el agricultor que espera la lluvia temprana y tardía. Que paciencia tiene que tener el agricultor. Porque el siembra, el siembra y tiene que llover. Por eso la Biblia habla de la esperanza del que siembra. Diga conmigo, la esperanza del que siembra. Todo aquel que siembra debe sembrar con esperanza. Todo aquel que siembra debe sembrar con esperanza de que va a cosechar. ¿Cuánto oran los agricultores? Hay dos cosas que temen los agricultores. Número uno, que no llueva. Y número dos, que vengan las plagas y destruyan el sembrado. Y esas dos cosas también las controla el Señor. El que abre el cielo es el Dios. Y el que destruya al devorador es Dios también. Dar un aplauso al Señor. Amén. No hay alternativa. Hay que creer en Dios y depender de Dios. Y cuando llegue el momento de tomar la hoz. Entonces, hacer nuestra parte. Que no se pierda el fruto. Aprovechar la oportunidad. Amén. Es muy importante eso. Yo quiero resumir algo acá. Importante. Cuando llegue el tiempo. Atención. Cuando llegue el tiempo de la mies. Es la oportunidad de adquirir el fruto que se sembró con esfuerzo y sacrificio. Cuando llegue el cairos. O sea, el tiempo de la siega. O de la mies. Es la oportunidad de adquirir el producto del trabajo y de la espera. De mucho tiempo. No es sabio. Es necedad. Sembrar. Echar la semilla. Esperar con paciencia. Invertir tiempo, energía y recursos. Para cuando llegue el momento de cosechar. Perder la cosecha. No tiene sentido. Es necedad. Yo tengo mis notas aquí. Escribí. Es triste y pernicioso perder el fruto. ¿Qué yo dije? Triste y pernicioso. Es una pérdida. No solo se hace inútil. El gran esfuerzo del que siembra. Sino que lo que es provechoso para alimentar y dar vida se pierde. O sea, no solamente se pierde el trabajo del agricultor, del obrero que sembró y esperó con paciencia. Sino que se pierde el fruto. Que es lo que da vida y alimenta a los hombres. Puede que sea recurso para el agricultor. Pero es vida para el que compra o el que come ese fruto. La pérdida de la siega. No solo hace inútil y vano el trabajo del labrador. Sino también del fruto. Pues este se hace inservible. La pérdida no es tanto del sembrador, cuyo trabajo se hace infructuoso. Sino de los hambrientos que ahora perecerán de hambre. Es grande la pérdida cuando se pierde la siega. Escuchen. En Proverbios capítulo 6, versículo 8. No tienen que buscarlo. Yo leo este texto. Salomón que coleccionó los proverbios. Escribió muchos y coleccionó otros. Habla del ejemplo de la hormiga. Un animalito tan pequeño. Pero hay tanto que aprender. Y dice, hablando de la hormiga. Prepara en el verano su comida. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Proverbios 6, 8. ¿Qué hace la hormiga? Prepara en el verano su comida. Y recoge en el tiempo de la siega su mantenimiento. Usted ve las hormigas increíbles. Siempre están trabajando. Nunca usted la ve bailando en la discoteca. Ni por ahí. Curioseando en las esquinas. Siempre están trabajando. Laboriosamente. Ay, si aprendiéramos de las hormigas. Y siempre están cargadas. Pero no de preocupación. Sino de alimentos. Usted la ve que van en una caravana todas. Con algo en la boca. Santo Dios. Yo he estado en lugares. ¿Dónde era que yo estaba? Que estaba con alguien. ¿Dónde? Creo que era. ¿Qué país era que estábamos? Que yo vi una hormiga. Hermanos. Moviendo. Un trozo de algo. Que era yo creo como. Como sin exagerar. Era como. Como 50 veces más grande que ella. Y lo llevaba bien. Y lo cargaba así. Para llevarlo para su cuevita. Para su nido. Que tremendo. ¿Saben por qué? Porque en invierno. Usted no las ve a ellas. Ellas están ahí debajo. Pero tienen alimento para todo el invierno. ¿Qué están haciendo en el verano? Diga conmigo. Aprovechando. El Kairos. Es la oportunidad. Y en el tiempo de la ciega. Recoge su mantenimiento. Para mantenerse. ¿En el tiempo de qué? ¿Acaso no es la ciega el tiempo. Para recoger el mantenimiento. Para nosotros también. Pero aunque yo estoy hablando aquí. Comparando. La cosecha natural. Usted piensa en lo espiritual. Y no solamente piensa. En la cosecha de las almas. Como la iglesia lo aplica. Sino en toda oportunidad. Que Dios le ha dado. En su vida personal. Como sacerdote de Dios. Como ministro de Dios. Como administrador de Dios. Como mayordomo de Dios. En sus relaciones con los demás. En todo el sentido. Aprovechar los Kairos. Los tiempos de Dios. Amén. Escuchen este pensamiento. De Proverbios. 10. 4. Y 5. Atención. Repítalo conmigo. La mano negligente. Empobrece. Más la mano de los diligentes. En riqueza. Diga. El que recoge. En el verano. Es hombre entendido. El que duerme. En el tiempo de la ciega. Es hijo que avergüenza. Diga conmigo. Es una vergüenza. Dormir en el tiempo de la ciega. Es necedad. Es crueldad. Es mucho lo que se pierde. Porque se ha sembrado con tanto. Con tanto sacrificio. Con tanta paciencia. Y cuando llega el momento de cosechar. Usted se duerme. Y no le importa. Y es indiferente. Así interpreta el cielo. Cuando le da una oportunidad a la iglesia. Y la iglesia la desaprovecha. Por estar en los afanes de este mundo. Los engaños de las riquezas. Por indiferencia. Apatía. Por falta de interés. Por no estimar el don de Dios. Esta mañana. Yo. Terminé con este pasaje. Que lo voy a poner de puente ahora. En. Vean conmigo. A Isaías. Capítulo 9. Rapidito. Entonces se lo vamos a buscar. Isaías. Capítulo 9. Lo tienen. Isaías. Capítulo 9. Fíjense. Este fue el pasaje. Que yo usé con ustedes. Tiempo atrás. Hablando. De cielos abiertos. Hablando de Fabulón. En Neftalí. Que eran ciudades que estaban en tinieblas. Y que luz les resplandeció. Con el ministerio de Cristo. Dice aquí. Versículo 1. No más. No habrá siempre oscuridad. Para la que está ahora en angustia. Tal como la aflicción que le vino. En el tiempo que. Que livianamente tocaron. La primera vez. La tierra de Fabulón. Y de la tierra de Neftalí. Pues al fin. Llenará de gloria. El camino del mar. De aquel lado. Aquel lado del Jordán. En Galilea de los sentidos. ¿Están conmigo? Dice versículo 2. El pueblo que andaba en tinieblas. Vio gran. ¿Qué cosa? Y sombra de muerte. Luz. Resplandeció. Sobre ellos. Recuerden ustedes que. El ministerio de Cristo. Alumbró. Aquella área de Palestina. Que era. Era una área que tenía. Que tenía una fama. Dice. Se dice. ¿Acaso puede salir algo bueno. De Nazaret. Que quedaba en Galilea también. O. ¿Acaso se ha levantado. O profeta. De Galilea. Estos lugares. Eran. Eran. Le llamaban Galilea. De los sentiles. Porque allí había. Allí. Allí moraban mucho los sentiles. En tiempo de Jesús. Allí moraban mucho los romanos. Y todo lo que es. La cultura de Grecia. Y entonces. Dice que. El pueblo que estaba en tinieblas. O sea. Esa región. Norte. De Palestina. Luz. Les resplandeció. Y dice. Ahora el 3. Multiplicaste la gente. Y aumentaste la alegría. Dios. ¿Qué hizo? Aumentó. Multiplicó la gente. ¿Y qué cosa? Y aumentó la alegría. ¿Por qué? Bueno. Porque. Los que estaban en tinieblas. Ahora tienen luz. Y dice ahora. Se alegrarán delante de ti. Como se alegran en la ciega. Como se gozan. Cuando reparten despojos. En la Biblia. Habla. Habla. Hay dos. Hay dos cosas que celebran la Biblia. Como que son cosas que producen gozo. Lo primero es. Cuando se recogen despojos. Es cuando usted vence al enemigo. Y usted. Cuando usted vence al enemigo. Todos los bienes del enemigo. Pertenecen a usted. Son los despojos. Cristo. Despojó a los principados. En la cruz del Calvary. Y arrebató al diablo. A todos nosotros. Que nos tenían cautivos. No. Diga. Yo soy un botín de Dios. Por eso el cielo se goza. Con un pecador se arrepiente. Porque le estamos quitando el botín al diablo. Denle un aplauso al Señor. Amén. Aleluya. Diga. Yo soy. Yo era un botín del diablo. Ahora soy despojo de Cristo. Amén. Amén. Lo voy a decir así. Diga. Yo era un despojo del diablo. Ahora soy un botín de Cristo. Me gusta más. Porque la palabra despojo tiene otra connotación. Tampoco. Ya. Como un despojo. Diga. Yo era un despojo del diablo. Ahora soy un botín de Cristo. Amén. Amén. Recoger despojos. O el botín. Produce alegría. Es algo en la Biblia. Que se celebra. Y que se usa como una ilustración de lo que es, lo que produce gozo. Y hay otra cosa que produce gozo. La cosecha. Han oído ustedes en la Biblia, la fiesta en los lagares. El lagar era aquella prensa donde trituraban las uvas para producir el precioso líquido del jugo de la vid. El vino. Y entonces, usted vean las mujeres y los hombres encima de las uvas. Cantando, alabando al Señor. Diciendo, bendito sea el Dios de Israel que ha producido, ha abierto el cielo y ha dado lluvia temprana y tardía. Y el fruto de la vida es cosechado. Y hoy tenemos en abundancia porque Dios ha sido bueno. Es el canto de los lagares. Y hay gozo en la casa de Dios porque hay libación. Porque la libación es de vino y es de aceite. Significa que el jugo de la vid y del olivo. Esos árboles dieron su fruto. Hubo cosecha. Hubo alegría. Digo alegría. Así la iglesia debe celebrar la cosecha de Dios. Con esmero, con dedicación, con entrega. Sabiendo, hermanos, lo siguiente. El tiempo de la siega no es un tiempo indefinido. Eso no es que yo voy a dejar la siega para el año que viene porque ahora no tengo tiempo. No hay tal cosa como que la siega la voy a dejar para el año que viene porque yo no tengo tiempo para cosechar ahora. Si hay algo. Es como la mujer cuando viene el momento de dar a luz. Usted no puede decir, no, yo lo voy a dejar para el mes que viene. No, 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 no. Cuando ese muchacho dice, voy para afuera. Viene con velocidad. Y viene lubricado para salir bien por ahí. Santo Dios. Cuando llega el momento hay que correr. Y si no llega tiempo. En el auto nace muchacho. Pero nace. Eso no se puede postergar. Esa es para mañana. ¿Usted entendió? No se ríe. Entiéndalo. Estamos hablando de Cairo. De oportunidad. Que cuando llega no se puede postergar. Las oportunidades de Dios no se pueden postergar. Hay que administrarlas en el presente. Cuando el fruto lo admite. Cuando el fruto se entrega. Cuando el fruto dice. Ya estoy listo. Recógeme. Amén. Aleluya. Amén. Hermanos. El Espíritu Santo. Me dijo a mí ayer. Yo le decía. Señor. ¿Por qué tú insistes en que siga predicando de esto? Que ya hace tres semanas. Y me dijo. Porque he dicho hasta el cansancio. Que ustedes con mi iglesia. Van a administrar. Un tiempo de gloria. Lo estoy anunciando. Hace muchos años. De que ese edificio. No solamente va a ser un lugar amplio. Un reoboz. Que nos va a suplir. Nos va a proveer. Espacio. Para estar más cómodos. Nosotros y nuestros hijos. Nuestros niños. Sino que es una representación. De un tiempo de gloria. Que vamos a administrar. Y yo te profetizo. Que apenas entremos aquí. Ya va a estar lleno el edificio. Amén. 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 Y nosotros lo estoy diciendo. Para darte ánimo. Lo estoy diciendo porque es verdad. Amén. Acostumbrémonos a varios servicios los domingos. Porque viene un tiempo de gloria. Y hay que saberlo administrar. Amén. 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 Llegó el momento. Diga. La ciega. La ciega. Produce. Produce. Alegría. Produce gozo. Jesús. Jesús dijo. Hablando en el contexto de Juan 4. De la mujer samaritana. No dicen ustedes que faltan cuatro meses para la ciega. Era como en diciembre. Y la ciega era en marzo o en abril. Más o menos. Cuatro meses. Dice Jesús. No dicen ustedes que faltan cuatro meses. Para la ciega. Hacen la cabeza y vean los campos que están listos. Refiriéndose a la mujer samaritana y al grupo que ella traía. Maestro. ¿Por qué no comes? Ya yo comí. Ya yo me estoy comiendo el fruto. Ya estoy viendo la gente venir a Dios. Ya yo. Yo tengo una comida que ustedes no entienden. Yo me la estoy comiendo ahora. Viendo esta mujer. Que sale. Y mire el grupo de personas que está trayendo. Miren ya. Los campos están blancos. Grises. Como las caras de los ancianos. Está listo. El fruto está listo ya. Porque fíjense que el tiempo de Dios no siempre coincide con el tiempo humano. Yo quiero compartir algo con ustedes. Mateo capítulo 21. Lo tienen. Miren el versículo 33 en adelante. Dice. Oíte ahora. Oíte otra parábola. Lo tienen. Mateo 21.33. Oíte otra parábola. Hubo un hombre padre de familia. El cual plantó una viña. Y la acercó de vallado. Cabó en ella. Un lagar. Y edificó una torre. Y la arrendó a unos labradores. Y se fue lejos. Lucas dice. Y se fue. Por mucho tiempo. Jesús dijo ya que iba a pasar mucho tiempo. Antes de su venida. En esta parábola. Dice. Y cuando se acercó el tiempo. De los frutos. Dice ahí. Y cuando se acercó el kairos de los frutos. La pregunta mía es. Contésteme. De acuerdo a lo que hemos estudiado. ¿Cuál es el kairos de los frutos? No, no. ¿Cuál es el kairos de los frutos? El tiempo de los frutos. ¿Cuál? No oigo lo que me dice. La cosecha. Lo que estamos estudiando. El kairos de los frutos. O sea. El tiempo de recoger los frutos. ¿Cuál es? La cosecha. Y cuando se acercó el kairos de los frutos. O sea. Diga la cosecha. Envió a sus siervos. A los labradores. Para que recibiesen. Para que recibiesen sus frutos. Más a los labradores. Tomando a los siervos. A uno golpearon. A otro mataron. Y a otro apedrearon. Envió de nuevo a otros siervos. Más. Que los primeros. E hicieron con ellos de la misma manera. Finalmente. Les envió a su hijo. Diciendo. Tendrán respeto a mi hijo. Más a los labradores. Cuando vieron al hijo. Dijeron entre sí. Este es el heredero. Venid. Matémosle. Y apoderemos de su heredad. Y tomándole. Le echaron fuera de la viña. Y le mataron. Cuando venga pues. El señor de la viña. ¿Qué hará aquellos labradores? Les preguntó Jesús. A ellos mismos. Y ellos se juzgaron como David. Cuando Natán le dijo. Les puso la historia. De aquel hombre. Dice. Le tuve que decir. Tú eres ese hombre. Dice. Le dijeron. A los malos. Destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña. A otros labradores. Que le paguen. El fruto. De su kairos. ¿Cuántos saben que el señor. Pedirá cuenta del kairos. Y de la cosecha. Jesús les dijo. Nunca leísteis. En las escrituras. La piedra que desecharon los edificadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El señor. Ha hecho esto. Y es cosa maravillosa. A nuestros ojos. Por tanto os digo. Que el reino de Dios será quitado de vosotros. Y será dado a gente. Que produzca los frutos de él. El que cayere sobre esta piedra. Será quebrantado. Y sobre quien ella cayere. Le desmenuzará. Oyendo. Sus parábolas. Los principales sacerdotes. Y los fariseos. Entendieron. Que hablaba de ellos. La semana pasada. Les hablé a ustedes. Es que Israel no conoció el tiempo de su visitación. No conoció el kairos de su visitación. Y saben que. Jesús dijo. Vuestra casa queda desierta. No me veréis. Hasta que otra vez digáis. Bendito el que viene en el nombre del señor. En otras palabras. Cuando Jesús entró triunfante. Por la puerta de Jerusalén. Montado en el pollino. Y Dios cumplía la palabra de Zacarías 9.9. Alégrate hija de Sion. Que tu rey viene humilde. Cabalgando. En un pollino y o de asna. Los niños todos alababan. Tiraban las palmas. Y sus mantos. Los fariseos le dijeron a Jesús. Maestro manda a callar a tus discípulos. Les molestaba. Que adorasen al señor. Fíjense. Era el tiempo. Donde Dios estaba. Introduciendo a Jesús. Como rey de Israel. Así como. David montó a Salomón. En su asna. Para declarar o rey. Cuando ellos dijeron. Oh sagna bendito. Estaban diciendo. Vive el rey. Vive el rey. En otras palabras. Estaban dando la bienvenida a rey. Entonces. En ese momento. Jesús dice. Que se conmueve en espíritu. Y comienza a llorar a Jerusalén. 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 Que matas a los profetas. Y apedreas a los que son enviados. A ti. Cuántas veces. Quise juntarte. Como la gallina. Los polluelos. Debajo de tus alas. Y no quisiste eso. Dice. Por cuanto no conociste el Cairo. De tu visitación. Tu casa queda desierta. Y no me volverás a ver. Hasta que yo regrese de nuevo. Y tú digas. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Fíjense. Israel. En ese momento. Si hubiera recibido a Jesús. Hubiera sido otra historia. Ahora tuve que esperar. Veinte siglos. O quien sabe más. Para que cuando Cristo venga. Tener que decir. Este es el Mesías. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. O sea. Por desaprovechar la oportunidad. Se le fue el tiempo de la cosecha. ¿Qué yo dije? Y perdieron los frutos. Por eso Jesús dice. El reino será quitado de ustedes. Y será dado a gente que dé. ¿Qué cosa? Fruto. Que busque el Señor en el reino. Fruto. Diga. Cosecha. Dios como quiera va a cosechar. Amén. Porque quiera hacerlo contigo. Yo quiero que ustedes. Analicemos un poquito esta parábola. Aquí habla de un padre de familia. Dice. Hubo un hombre. Padre de familia. Diga el padre. El cual plantó una viña. Diga la nación de Israel. Estoy interpretando. ¿Quién es el padre? Dios. Muy bien. Plantó una viña. ¿Cuál es la viña? Diga la nación de Israel. La acercó de vallado. Diga la protección divina. Sobre Israel. Cabó en ella un lagar. Diga. Cabó en ella un lagar. Ahí habla. Ahí habla de la ley. Y del culto. Y todo lo que Dios le dio a administrar a Israel. Para preparar el vino. Porque en el lagar se preparaba el vino del Señor. Amén. Amén. Ellos administraban la preparación del vino. El vino es el gozo. El vino representa el pacto. Diga. ¿Qué representa? El pacto. Esta es la sangre del nuevo pacto. En el lagar. En el lagar se preparaba el vino. Diga el pacto. El pacto. Ellos administraban el pacto. Edificó. Edificó una torre. Diga el templo. El templo. Y la arrendó. O rentó. O alquiló. A unos labradores. Y se fue. Estos labradores eran. Diga. Los sacerdotes. Los doctores de la ley. Y los líderes de Israel. Y dice. Y cuando se acercó. El cairo de los frutos. O diga la cosecha. Envió a sus siervos. A los labradores. Para que recibiesen. Sus frutos. ¿A quién pertenece el fruto? Jesús usa el verbo arrendar aquí. ¿Sabes lo que es arrendar? Es la costumbre. Yo no puedo atender la tierra. Yo te la entrego a ti. Y yo vengo a buscar mi parte. Cuando venga la cosecha. Me toca mi parte a mí. Ustedes se benefician. De mi viña. Pero yo vengo después a buscar. El fruto. ¿Viene o no viene el Señor a buscar su fruto? Pero no solamente piensen. Esto es una aplicación. Para que usted esté con la mente abierta. Aplicándolo a su vida. A su casa. A su ministerio. Y a toda oportunidad. La cosecha es simplemente una ilustración. Una ilustración nada más. De lo que es una oportunidad de Dios. No hay nada que ilustre más lo que es un Kairos. Que la cosecha. Porque ya vieron el proceso. ¿No? Por eso me detuve en lo mismo esta mañana. Porque no quería que usted pierda. Porque si usted no entiende eso. Cualquier aplicación que yo haga desde ahora en adelante. Usted no la va a entender. Dios me iluminó para ver que la cosecha ilustra. Es lo que es una oportunidad de Dios. Porque el resultado de la cosecha. Es que voy a comer el fruto. Voy a disfrutar del gusto de lo eterno. Dios busca fruto. Diga Dios busca fruto. Diga Dios siembra para cosechar. Dios pide cuenta. Dios viene a buscar el fruto. Dios viene a buscar el fruto. Más los labradores tomando a los siervos. Diga a los profetas. A uno golpearon. Y a otro mataron. Y a otro apedrearon. Los verbos aquí son bien fuertes. O sea. Los verbos aquí hablan. Que les dieron una paliza. Es lo que habla. Lo despellejaron. Así es. El original dice eso. Lo despellejaron. O sea. Los apalearon. Los cegadores. Los profetas. O sea. Los enviados del padre. Para recoger el fruto. Fueron. Golpeados. Matados. Y apedreados. Envió de nuevo a otros siervos. Más que los primeros. E hicieron con ellos. ¿Qué cosa? De la misma manera. Finalmente. Les envió a su hijo. Diciendo. Tendrán respeto a mi hijo. Tendrán respeto a mi hijo. ¿Qué respeto? A él lo trataron peor que a nadie. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Porque el interés de Israel. No era Dios. El interés de Israel. Era la herencia. Es como la parábola. Del hijo pródigo. Recuerden ustedes los mensajes que predicamos. Que el pleito. Era por la herencia. Entre los dos hijos. Por eso no entendían al padre. Ninguno de los dos. Hoy se habla mucho de herencia. Y le estamos siguiendo a Dios por la herencia. Y mataron al hijo por la herencia. Aún lo dijeron. Conviene que este hombre muera por toda la nación. Y no que vengan los urbanos. Acaben con todo. Y nos quiten nuestras posiciones. Nada más indigno. Que el trato que Israel le dio a Jesús. ¿Por qué estamos estudiando esto? Para hablar de Israel. En contra de Israel. No. Sino para que no nos pase a nosotros lo mismo. Porque el apóstol Pablo. Cuando habla de Israel. En los romanos. Los capítulos 9, 10 y 11. Dice. Que si Dios no perdonó a las ramas naturales. Dice. Que nos va a perdonar a nosotros. Uh. La Biblia dice. Que Dios no hace acepción de personas. Pero escuchen. Cada vez que la Biblia dice. Que Dios no hace acepción de personas. Se refiere al juicio. En otras palabras. Si los buenos hacen cosas malas. Los trata como malos. Y si los malos y nicos hacen cosas buenas. Los trata como buenos. Dios es justo. Y Israel. Les tocó el privilegio. De administrar la viña del Señor. La herencia del Señor. Y disfrutar. Porque mis hermanos. La parte de la ganancia de ellos. En la cosecha. Era la honra. De la confianza. De delegarles. El propósito de Dios. Es la recompensa de un ministro. Es la honra de Dios. Que Dios te ha honrado poniéndote en el ministerio. Ese es tu recompensa. Como Dios le dice a su siervo. En Isaías 49. Que se queja. Y dice Dios. ¿Acaso es poca cosa? Que yo te haga. Que tú eres mi siervo. Que yo te elegí. Para que tú me recogieras. A las tribus de Jacob esparcidas. ¿Acaso es poca cosa? Diga Dios. Confía en mí. Como confió en Israel. Diga. Me delegó. Su viña. Y su herencia. Su propósito. Pero también diga conmigo. Pero él me pedirá cuenta. Él vendrá a preguntarme por la cosecha. ¿O no lo quieran repetir? Él vendrá. A pedirme cuenta por la oportunidad. Que me está dando. Esto no es juego. Ya pasó una vez. Más o los labradores. Cuando vieron al hijo. Dijeron entre sí. Este es el heredero. Venite y matémosle. Y apoderemos. De su heredad. Y tomándolo. Le echaron fuera de la viña. Y le mataron. Jesús dijo. Yo soy la vida. Y a Jesús es la vida de Dios. Tomándolo. Le echaron fuera de la viña. Y le mataron. Cuando venga pues. El señor de la viña. ¿Qué hará aquellos labradores? Fíjese lo que ellos mismos respondieron. A los malos. Destruirá sin misericordia. Y arrendará su viña. A otros labradores. Que le paguen el fruto de su caeros. Diga. Esa es la iglesia. Esa es la iglesia. Cuando Israel. Mató al hijo. Dios buscó a otros labradores. A ti y a mí. Para entregarnos. El fruto. La cosecha. La viña del Señor. La viña del Señor. Es la iglesia. Diga. Y el fruto de la iglesia. Es la cosecha de Dios. Fíjense. Qué tremendo hermanos. Yo no puedo entender. Como alguien. Oigan. Oiganme la palabra. Yo no puedo entender. Como alguien. Que entiende. No entiende. ¿Usted entendió? Yo no entiendo. Como alguien que entiende. No entiende. ¿Usted entendió? Porque miren la respuesta. Teológicamente. Estaban claros. Estaban iluminados. Y justamente. Así sucedió. A los malos. Destruirá. Sin misericordia. El lenguaje. En el original. Es bien fuerte. Aquí. A los malos. Destruirá. Sin misericordia. Están diciendo. Que Dios a ellos. Los iba a tratar. Sin misericordia. En el año 70. Unos 40 años después. Que Cristo se fue. Vinieron los romanos. Rodearon a Jerusalén. Quemaron el templo. Encendieron todo. Más violaron mujeres. Violaron niñas. Acabaron con todo. Y Jesús dijo. Ay. De las preñadas. De los que crían. Aquellos días. Aunque pueda referirse al futuro. También sucedió en el presente. En el año 70. Le dijeron. A los malos. Destruirá. Sin misericordia. Y arrendará. Su viña. A otros labradores. Que le paguen. El fruto. De su tiempo. De su caer. Hermanos. Nosotros somos. Los labradores. Que el Señor. Nos ha arrendado. La viña. Iglesia. Escúchame. Somos. Los labradores. Les quitó. La viña a ellos. Entonces la pasó a nosotros. Y nos está explicando. Por varias semanas. Y ahora con mucha claridad. Hablando de la cosecha. Viene a preguntar. Por el kairos. Y la ciega. Y a pedir cuenta. Y a recibir su parte. Del fruto. ¿Saben qué dijeron ellos? Que lo sabio es. Que el Señor. Va a castigar a los malos. O sea los judíos. Así pasó en el año 70. Y con. Y con. La diáspora judía. Y. Y dejar a los judíos. En stand by. O en espera. Hasta que la plenitud. De los gentiles. Se cumpla. Terrible. Los que eran los primeros. Ahora son los últimos. Y lo que eran los últimos. Los incircuncisos. Extranjeros. Gentiles. Ahora son los primeros. Santo Dios mío. Arrendará su viña. A otros labradores. Diga a nosotros. A la iglesia. Que le paguen. El fruto. De su tiempo. Que a mí me terminen. La oportunidad del kairos. Y recogen el fruto. Para Dios. Jesús sentenció. Citando el salmo. Saben ustedes. Que lo que Jesús dice ahí. En el versículo 42. Jesús les dijo. Nunca leísteis. En las escrituras. La piedra que desecharon. Los significadores. Ha venido a ser cabeza del ángulo. El Señor ha hecho esto. Y es cosa maravillosa. A nuestros ojos. Esa profecía. La dice. La dijo. Pedro. En el sermón. En capítulo 4. De los hechos. Pero también. En primera de Pedro. Capítulo 2. Esto. Está en el salmo 118. Versículo 22. Y era. Era. Ahí es que está el versículo. Oh sana. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Que era. Que era. Mis hermanos. Era. Lo que se repetía. En la fiesta. De los tabernáculos. Bendito el que viene. En el nombre del Señor. Y Jesús. Usa. La misma escritora. Que ellos usaban. En ese tiempo. Para decir. Saben lo que ustedes. Lo que es una piedra desechada. Los albañiles. En aquellos tiempos. Recogían las piedras. De las canteras. Para construir. Entonces. Tomaron esa piedra. Parece que sucedió. Una realidad. Yo no sé. Si se construía el templo. Salomón. Pasó eso. No se sabe. Pero. Es. Es muy interesante. Esto. Porque. Si ustedes leen. En el salmo 118. Abruptamente. Sale con eso. Así. Sin contexto. Posiblemente. Se refiere a David. Porque David. Fue menospreciado. Por su pueblo. Pero elegido por Dios. Para ser el rey de Israel. Y el heredero. Del trono del Mesías. Buscaron la piedra. Cuando la colocaron. Cuando. Colocaron la piedra. Dijeron. Esta piedra. No cabe aquí. Esta piedra. No coincide. Con este fundamento. Y la sacaron. Y la echaron a un lado. Pero después. Cuando probaron. Todas las piedras. Dijeron. Bueno. Espera un momento. Traigan aquella. Que desecharon. Traigan. Santo Dios. Pero no hay otra. Como esta. Puede ser el fundamento. Es cabeza. Del ángulo. No solamente. La que sostiene. Todo el edificio. Sino la que le da dirección. A todas las paredes. Para que todo quede. Quede. Que puede pasar. La prueba. De la plomada. Ese es Jesús. Ese es Jesús. Menospreciado. Por los hombres. Pero Dios dijo. Tráiganme la piedra. Menospreciada. Y yo la voy a poner. Como fundamento. Mismo. Del ángulo. Edificado. Sobre el fundamento. De los apóstoles. Y profetas. Siendo la principal. Piedra. Del ángulo. Jesucristo mismo. Denme un aplauso. Al Señor. A mí me conmueve. Me hace. Pensar. Jesús dijo. Aplicando. Versículo 43. Por tantos. Digo. Que el reino de Dios. Será quitado de vosotros. Y será dado a gente. Que produzca. Los frutos. De él. Diga. Esa es la iglesia. Israel. Le falló a Dios. Y ahora viene Dios. Y está confiando en nosotros. Pregunta. Le fallaremos a Dios. Dejaremos que los frutos de Dios se pierdan. Gloria a Dios que no va a haber otra iglesia. Eso quiere decir que el Señor no nos va a quitar a nosotros. El arrendamiento. Mis hermanos. Dios ama tanto el trigo. Que soporta las cizañas del fin. Que yo dije. Diga conmigo. Dios. No arriesga la cosecha. Prefiere tener paciencia. Dele aplauso al Señor. Amén. Con esa parábola comencé esta mañana. Y comencé hoy. No fue. Trigo lo que tú sembraste. ¿Dónde apareció cizaña? Y cuando viene el Señor. Vamos a cortar. Dice. No, 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 no. No sea. Que cortando. Las cizañas se lleven también el trigo. Dice Dios. No se pierde nada de la cosecha. Nada. Que tremenda enseñanza para nosotros. Cuando vemos algo queremos cortarlo en la iglesia. Hay que acabar de una vez. Ay, acabando con lo malo se lleva a lo bueno también. Ay, ay. Cuidadito. Dice. Y en el Kairos. Cuando llegue la ciega. Mandará a los ángeles. Saben ustedes hermanos. Que la cizaña. Se parece tanto al trigo. Que es difícil distinguir el uno del otro. Difícil. Por eso fue que Jesús lo dijo. Saben ustedes. Entonces, ¿cuándo se puede distinguir? En el tiempo de la cosecha. Porque el trigo se pone más amarillo. En el caso de Palestina, más blanco. Y la cizaña se pone negra. Y es fácil de distinguir. O por la cosecha. Cuando se madura. Que tremenda enseñanza. Pero a mí me llama la atención. Y es por lo cual le estoy citando esto. Que Dios no arriesga la cosecha. Ningún grano de trigo se perderá. El único grano de trigo fue el de Jesús. Que cayó en la tumba. Y se levantó para llevar muchos hijos a la gloria. Porque si el grano de trigo no se entierra. Ay, pero se enterró. Y germinó. Y yo soy gavilla. De ese árbol de trigo. Diga, yo soy cosecha de ese árbol. De ese grano de trigo. Dar un aplauso al Señor. La cosecha del trigo. Era. Se celebraba. El día de la Pascua. El día de la Resurrección. Se celebró la ofrenda de la gavilla. Se llevaba una gavillita. Y se dedicaba a Dios como primicia. De que era la primera cosecha del trigo. Y Cristo justamente. El día de su resurrección. Se presentó a Dios como la gavillita. La ofrenda. Diciéndole a Dios. Hay cosecha de trigo para siempre. Y yo soy la primicia. Y si la primicia es santa. El resto será santo. Denle un aplauso al Señor. ¡Aleluya! ¡Amén! ¡Gloria a Dios que el grano de trigo no se perdió! ¡Está guardado a la derecha del Padre! ¡Él es la cosecha de Dios! ¡Él va a llevar muchos hijos a la gloria! ¡Aleluya! Ahora entienden por qué Dios tiene paciencia con el diablo. Ahora entienden por qué Dios no acaba con este mundo. ¡Ay! No quiere acabar. No quiere acabar con su cosecha. Él no trabaja en vano. Él no es tonto que siembra para que se le dañe el fruto. ¡No! Apocalipsis termina diciendo y todos los que están escritos en el libro de la vida entraron a la santa ciudad. Y el Espíritu Santo dice ninguno se perdió. Porque Dios cuida de su trigo. Dios cuida de su trigo. En la cosecha final, Dios manda a los ángeles. Son los cegadores. Van con la hoja. Y ese día, yo estaré bien maduro. Y tú estarás bien madurito. Cayéndonos del árbol ya. Y como dice Apocalipsis, los ángeles con la hoja. Llegó a la hora. Dice Apocalipsis, llegó la hora de la ciega. Enviará a sus ángeles a cegar. Y a separar lo malo de lo bueno. Dice Dios, tomen en manojos las gavillas y lleven el trigo en mi granero. Amárrenla bien. Átenla. Tiren al fuego. Tiren al fuego la cizaña. Pero amarren en manojos. Y llévenme al granero, a mi granero. La cosecha. Ahora entienden. ¿Por qué no se pide un grano de trigo? Porque Dios no es como nosotros. Dios aprecia lo suyo. Dios estima lo suyo. Dios estima lo suyo. Cuando el hombre se le perdió a Dios. Dios arriesgó el cielo en la vida de su hijo. Para salvarnos a nosotros. Invirtió todo para llevarnos a todos a Dios. Invirtió al hijo. El todo de Dios. Para que todos tengamos un lugar en su gloria. Dios no puede ser vencido a los malos. Hermanos. Dios no pierde ni va a perder. Y aunque los hombres. En la administración de la gracia. Le hemos fallado a Dios. Cuando todo se cierre. En el cielo. No va a haber pérdida. La cuenta va a ser a favor de Dios. ¿Usted entendió eso? Y eso nos enseña hermanos. A no. A no. Estimar vana la gracia de Dios. A no menospreciar la gracia. El favor. El tiempo favorable. De Dios. ¿Sabe lo que yo aprendo? Que cuando tú le fallas a Dios. Dios no va a perder su viña. Va a buscar otros labradores. Pero no se va a perder. Dios lo quiere hacer contigo. Pero si tú no te dispones. Lo hará con otros. Pero no se perderá. Lo que es de Dios. Amén. Y la pregunta mía es. ¿Por qué si te eligió a ti? No te dispones. Para que Dios no tenga que buscar a otros. Cuando digo buscar a otros. No estoy hablando que te vas a perder. Estoy hablando de la administración. De lo que es de Dios. De la gracia. Ojalá que Dios nos ayude hermanos. Ojalá que era Dios. Que tomemos en serio esto. Esto no es un lindo mensaje. Este es un mensaje muy verdadero. Muy oportuno. El mensaje en sí es un kairos. ¿Qué yo dije? Es una oportunidad de Dios para que entendamos. Ahora yo quiero que tú apliques esto. Yo hablé de la cosecha. Pero yo no quiero que usted se limite a cosecha. No, no. La cosecha es una ilustración. De que en este tiempo estamos en el umbral. De grandes acontecimientos escatológicos. Muy pronto. Muy pronto. Dios va a derribar los tronos de las naciones. Va a. Dios va a anular. Los consejos de las naciones. Y Dios va a arrebatar el timón de las manos. De los hombres. Y va a cumplir su propósito. Y yo quiero estar allí aquel día. Porque soy un colaborador de Dios. Y eso es lo que estamos administrando. Hemos hablado localmente de un tiempo de nosotros. Pero lo más importante no es el tiempo con nosotros. Es el tiempo con la iglesia en el mundo. Es lo que está sucediendo. Y lo que está al punto de suceder. Y el Espíritu habla a la iglesia de esta manera. Y yo digo que tenga oído para oír. Para oír. Oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Oremos a Dios. Padre en el nombre de Jesucristo. Por favor. Ten misericordia de nosotros. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Dios mío. Que no sea la amenaza. De un juicio. La que nos motive a ser fieles. Sino. La fuerza del amor. Porque tú quitaste esto De las manos A los labradores de Israel Para ponerlo en nuestras manos Y tú dijiste El reino será quitado de vosotros Y se ha dado a gente que va a dar fruto Va a dar cosecha Y tú te referías a nosotros Señor Tú estabas refiriéndote a nosotros Tú confías en nosotros Perdóname Pero yo no quiero fallarte Nosotros como iglesia Aquí en el Bronx En esta ciudad No queremos fallarte Tampoco queremos que la iglesia En el resto del mundo te falle Por favor abre los ojos Señor Crea conciencia Dios mío Que no solamente Haya fiesta en nuestros lagares Y nos gocemos cosechando Sino que lo hagamos con responsabilidad Con diligencia Con esmero Con compromiso Con conciencia De que esto es eterno Y que nada se puede perder Recoge tus gavillas Y no solamente Señor Quisiéramos limitar este mensaje Al evangelismo A la cosecha final Sino también A toda oportunidad Que tú nos das En la vida personal Familiar o ministerial Ayúdanos Dios Ayúdanos Dios A aprovechar el tiempo Como nos dijiste la semana pasada A redimir el tiempo A comprar el tiempo Que es lo que dice el original A comprar el tiempo Pero para usarlo Para el propósito Hay un tiempo Que está Esclavizado Y hay que libertarlo Es el tiempo Que usamos Señor En los afanes De este mundo En los engaños De las riquezas En las diversiones Ayúdanos a no perder el tiempo Porque los días son malos Bendícenos Dios Ten misericordia de nosotros Y que esta palabra No quede como otros mensajes En el olvido Sino que quede Perenemente nuestra mente Grabado Con cincel de hierro Y punta de diamante En el Espíritu Santo Para que nunca nos olvidemos De esta palabra Y cada vez que tengamos Una oportunidad Como dice Gálatas Capítulo 6 9 y 10 Que mientras tengamos Oportunidad O cairos Hagamos bien a todos Y que no nos cansemos De hacer el bien Porque en su cairos Vamos a cosechar Si no hubiésemos desmayado Ayúdanos a cosechar Señora A sembrar Para cosechar Por favor Bendícenos En el nombre de Jesús Amén Mi hermano Mi hermana Yo oro por ti Con todo mi corazón Que el Dios del cielo Use esta palabra Para despertar En ti Para que en este momento El Espíritu Santo Quite de tu corazón Toda negligencia Y pueda llenarte De santa pasión Como dice el apóstol Lo que requiere Diligencia No perezosos Fervientes en espíritu Subiendo al Señor Y esto requiere Diligencia Porque Dios Un día Un día nos pedirá cuenta De lo que hicimos Con las oportunidades En los cairos de Él Que Dios nos ayude A ser fieles Y que Dios nos apruebe En el día de su venida Que Dios te bendiga Y te dé la victoria En Cristo Jesús Amén Este ha sido su programa Voz de Restauración Si desea comunicarse con nosotros Escríbanos al P.O. Box 70 Bronx, New York 10-4-73 O visita nuestra página web www.elamanecer.org Nos despedimos Hasta la próxima Que Dios te bendiga